Mi primera cita tenía 17 años, tuve una educación muy estricta, mis padres no me dejaban salir. Imaginate, para una fiesta del colegio tenía que escaparme por la ventana porque no me dejaban salir. Entonces mi primera cita fue con un compañero de la secundaria y bueno, me escapé por la ventana y nos fuimos en moto. Él tenía una moto y salimos. Mi hermano se enteró y me mandó al frente. Cuando llego de la primera cita, la ventana me la había cerrado.